ya más o menos desde un panorama acaba de reaparecer, adivinen Roberto Madrazo Roberto Madrazo pintado y escribe esto en redes, hay recursos suficientes para reconstruir Acapulco pero tienen que salir del tren maya, no del poder judicial les explico, dice, uno la reconstrucción de Acapulco costará 61 mil millones de pesos güey, nos los dijo desde la mañana el presidente no mames, dos antes de que los legisladores de Morena extinguieran el Fonden, el fideicomiso tenía 51 mil millones de pesos tres, hoy la partida presupuestal para desastres naturales tiene solo 17 mil millones de pesos pues el resto, 34 mil millones de pesos, lo desviaron para el tren maya, cuatro el próximo año se planean destinar 120 mil millones de pesos adicionales para el tren maya con esa cantidad de dinero se podría reconstruir Acapulco dos veces cinco, como ven tiene razón López Obrador el dinero no es el problema la cuestión es que el dinero debe salir del tren maya no del poder judicial seis, es una vil manipulación de AMLO pedirle a Norma Piña que el dinero para la reconstrucción de Acapulco salga de los fideicomisos del poder judicial si Norma Piña acepta su propuesta los trabajadores del poder judicial de la federación estarán inconformes si no acepta la opinión pública estará inconforme no caigan en la trampa ¿algún comentario para cerrar esta mesa de diálogo, querido Rafael Barazas? Sí, cómo no varias cosas primero realmente Ernesto Zedillo no tiene ninguna autoridad para hablar de todo esto yo voy a enumerar muy rápidamente algunas de las algunos de los horrores que este señor nos dejó están la crisis de diciembre está el Fobaproa están toda una serie de matanzas brutales como las de Acteal el Charco Aguas Blancas etcétera está la embestida contra el ejército zapatista de Liberación Nacional está la privatización de los ferrocarriles las acusaciones de que él tiene vínculos de que su familia tenía vínculos creo que con el cártel de los Amezcua son cosas muy serias y la otra cosa que es muy importante es que cuando hablamos del Fonden se nos olvida que hubo acusaciones muy puntuales de que los panistas sobre todo sobre todo y también los priistas se robaban el dinero del Fonden yo quiero recordarte que en 2005 el Partido Revolucionario Institucional el PRI en el Senado hizo una denuncia documentando que Santiago Krill como secretario de Gobernación había desviado 800 millones de pesos del Fonden el Fonden lo utilizaban como caja chica yo no sé de dónde saca madrazo que había 51 millones de pesos cuando se desapareció el Fonden esto así no era hasta donde yo recuerdo no era pero independientemente de todo lo que se quitó del Fonden fue la estructura corporativa que era una estructura súper corrupta y los fondos se conservaron tan es así que ahorita hay 61 millones de pesos para la reconstrucción y perdón pero obviamente lo que están peleando estos señores alrededor de lo de Norma Piña es la batalla por la narrativa que ellos echaron a andar de que la Suprema Corte sí necesitaba indiscutiblemente los 15 mil millones de pesos del Fonden perdón de sus fideicomisos cuando lo que está diciendo Norma Piña es que realmente no los necesitan de qué están hablando ya perdieron la narrativa pero estos señores los señores tipo Madrazo tipo Fox nunca han sido amigos de la verdad nunca han estado en buenos términos con la verdad han mentido de un hilo y esto yo creo si tenemos fuertes razones para pensar que están siguiendo aquí con sus viejas costumbres lo que están tratando de defender es una vez más lo indefendible y básicamente son privilegios ofensivos de una casta divina que se que de manera ilegal no regresó no le regresó a la federación si 15 mil millones de pesos que además hoy son necesarios o vendrían muy bien para la reconstrucción de Acapulco mi querido Víctor escucho tus comentarios también en esta ronda final pues otro cínico ahí lo curioso es que traía pleito con Cedillo recuerdo justamente por el fraude que hizo en Tabasco digo si hubiera sido por Cedillo si lo hubiera sacado pero pues este se emperró y se mantuvo ahí contra lo que hubiera querido Cedillo y pues es un cínico y efectivamente pues creo que ya son patadas de ahogado porque pues si ya salió Norma Piña a aceptar o sea siempre si tomando la pistolita que finalmente esos fideicomisos pues no son necesarios para el desempeño del Poder Judicial ni para la impartición de justicia y que pues si los van a poner a disposición para la reconstrucción de Acapulco pues ya son puras patadas de ahogado de este tipo de gente que resulta que es todavía más miserable ¿no? como pues si efectivamente los que ya mencionaron Jairo y Elfisbon este Germán Martínez el otro tipo el cuñado de Felipe Calderón o sea toda esta gente ¿no? el financiador de Latinos que en este caso es Roberto Madrazo entonces pues ya ya no les queda de otra y ahora hay que también ver cuál será la razón porque si pierden esta batalla pues son los guardaditos que tenían en varios otros lados digo ya en el poder ejecutivo pues ya no los tenían pero pues lo conservaban todavía en algún otro lugar con el cual pues siguen haciendo seguramente sus cochupos y en el momento en el cual se pierde esta batalla pues ya no van a poder hacer seguir haciendo cochupos más adelante en el remoto y lejano caso de que regresaran evidentemente no en dos mil veinticuatro sino y Dios no lo quiera no tocó madera en dos mil treinta no en algún momento de la historia ya recurrir a este mecanismo para tener sus guardaditos y seguir haciendo negocios y jinetear el dinero pues ya lo perdieron porque es literalmente en el último lugar donde queda seguir haciendo cochupos con con fideicomisos digo a este señor pues efectivamente donde se enriquecía donde tenía sus recursos pues era los fideicomisos que eran del seguro popular no vendieron ahora resulta que él y sus hijos son empresarios o grandes empresarios de la industria médica y farmacéutica pues claramente no 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 lo son no entonces bueno pues son patadas de ahogado más afortunadamente ya son irrelevantes ellos sí ya son ojalá pagaran algo de lo de todo el daño que hicieron yo si si quisiera ver pues por lo menos que ya no tuvieran esos bienes de los cuales se hicieron a la mala pero afortunadamente en términos de toma de decisiones pues ya son irrelevantes entonces ese ese creo que es el primer gran paso y bueno pues ojalá algún día los los alcanzará la justicia pero si la justicia le parte el poder judicial de que tenemos actualmente a nivel federal pues también se ve difícil entonces por eso pues insisto que lo que tiene que haber pues es ganar una mayoría calificada para poder limpiar el poder judicial y que finalmente esta gente ahora sí enfrente a la justicia muy bien y para cerrar Jairo Calixto tus comentarios en esta mesa de diálogo no mi el Roberto Madrazo pues es un personajazo que al que vimos pues el que vimos este tomarse tomarse un taxi para acabar un maratón o sea el maratón de Berlín entonces ya es difícil la verdad este tomarlo en serio los únicos que lo toman en serio son los que a los que les paga la quincena que es a Brozo y Loret pero de ahí en fuera este nadie lo tome en cuenta no nadie eh Claudio 3x González lo usó cuando o fue al revés cuando fue la defensa de línea no ahí iba tomado de la mano de la maestra Gordillo o sea dos campeones en el arte de la alquimia electoral defendiendo la democracia entonces es una gran imagen que nos deja madrazo él constantemente ese tipo de cosas no tratar de meter una información que aparentemente parece lógica ¿no? para defender los peores intereses ¿no? es decir cuando puede ser tan miserable como Adela Micha o como o como este Juan Ignacio Zavala o como el saco de pus o como todo lo Germán Martínez como para enojarte molestarte inquietarte porque esos recursos vayan a la gente que en este momento está más amolada o sea en este momento la gente de Acapulco la está pasando como todos sabemos pero del nabo entonces lo que entra son apoyos no, no estos viejos locos que que quieren que esos recursos no les lleguen o como Rabadán como Xochitl Galvez o como Kinky Telles que cuando decían oigan pongan un mesecito de su dieta no, pero como igual hicieron un pancho hagan de cuenta bueno que los que este que los llevaban los llevaban al martirologio entonces es gente muy miserable todo el canal a la derecha pues sí está constituida por personajes fundamentalmente miserables mezquinos esta campaña esta infodemia que hemos visto en los últimos días pues no refleja más que un pensamiento y un un corazón de piedra corazón o sea cómo puedes hacer jugar con estos elementos de comunicación para convertir convertir lo todo en noticias falsas ya mencionaste los nombres pero bueno Lorente pero no la Cruz Roja le dijo saque ese perro y así varios más entonces creo que Madrazo representa muy bien a la derecha en su estado más más canallesco más miserable y él lo sabe perfectamente los únicos que de veras que lo quieren pues son Brozo y Lore porque les pagan pero de allá en fuera lo que ha construido es una cosa terrible porque además sabemos que los recursos para mantener a latinos vienen de unas transacciones súper chuecas en materia de medicamentos hospitales que él elegó los precios ahí están las 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 investigaciones periodísticas los precios de las de las medicinas no de los paracetamoles o sea aprovechando aprovechando las necesidades humanas no pues mira es gente que que hace ver a la hiena y al y al buitre como personajes absolutamente amables sensibles y queribles este este si es un carroñero oye querido jairo porque nos cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras hermano así es mi querido maestro bueno primero antes que nada un abrazo al queridísimo frisgón mi queridísimo víctor aramburu y a toda la banda que ha estado aquí cotorreando con nosotros ya saben que pueden encontrar en el twitter en arroba jairo calixto ahorita tengo un serio problema de de bots porque el señor salida se puso muy loco me mandó a toda su tropa entonces ahorita van a ver un poco de show de los bots del tío ricky el tío ricky o sea que ridículo es una persona que nunca les va a dar un clavo que les echa un mendrugo de moneda cada que pues ahí dice miren pobres tomen y ahí hay el tío ricky bueno pues ese personaje tengo un poco acosado mi twitter pero está hay cosas con todo también pueden encontrar todos los de lunes a viernes en mi columna política cero en milenio ahí pueden encontrarlo algo no haga falta sale lunes a viernes ahí está tanto en el portal como en el periódico impreso y los domingos a las 10 de la noche en canal 11 operación mamut ahí donde este norma piñal tiene su nide ahí donde construye toda esa maldad toda esa inquina toda todas esas cosas terribles que está pasando sobre todo ahora que se le van 15 mil millones yo también estaría como ella un poco triste y con dispepsia ahí me pone a contar y en youtube y en todas las plataformas ahí con Jairo arroba Jairo Calixto muy bien mi querido Jairo Víctor Adamburu en donde te encontramos a ti pues muchas gracias Vicente que gusto coincidir con Jairo y coincidir también con Rafa Barajas el fisgón no me había tocado con Jairo sí afortunadamente y también en otros espacios bueno aquí mismo con Horacio con Horacio Franco también en algunos casos con Alina Duarte con Carla Mote que son son como los habituales a mí me encuentran en ex Twitter en la roba db de Víctor Aramburu Cano me encuentran también en lo más absurdo en los medios por Capital 21 que se transmite los sábados a las cuatro y media en las cápsulas de economía con sazón que se inauguran los martes a las once pero bueno se están pasando de manera sistemática en Capital 21 y en sus diversas redes sociales de manera mensual en el dato encerrado en la revista sentido común así como también en las columnas plebeyas y pues en este espacio casi siempre bueno ya casi siempre o siempre los miércoles a las siete y bueno pues el cual agradezco mucho y pues nos estamos viendo claro que sí Víctor y mi querido FIS mi querido Rafael Barajas el FISGON pues ahí estamos al pendiente de tu trabajo en redes sociales sobre todo en la X en Twitter y pues también lo que están haciendo desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena claro y en la jornada y en el Chamuco y de veras un gusto estar aquí con Víctor Arambur es un gusto estar aquí con Vicente Serrano estar un gusto estar con Jairo Calixto que es gente muy querida y bueno estamos en contacto y pues la verdad a mí sí me me apena mucho que de repente estos señores digan que los pues que los dejaron como pendejos por con todo el tema de la defensa de los 15 mil millones no los dejaron son pues no quería yo decirlo exactamente así pero pues la verdad sí está está muy chistoso arroba Fisgón Monero para que busque al querido Fis en la X te mando un abrazo Rafa te mando un abrazo Víctor un abrazo muy cariñoso maestro Jairo Calixto Albarrán que descanse buenas noches no sé si